En nombre de la bondad, eres mi amiga. No puedo creer que van a hacer una película de Estrella Azul para la que puedo hacer una prueba. En nombre de la bondad, eres mi... Qué mal me sale. Bueno, hazlo otra vez. Tú puedes, Ángela. O debo decir, Estrella. Claro que sí. Yo nací para hacer este papel. Este show es aburrido y raro. ¿No tienes episodios de ninjas que patear? ¡No! ¡Patean! ¡Y son ninjas! ¡Eso es mucho mejor! No, Ginger. Estrella Azul es la mejor superhéroe de todas. Tiene el estudio de la amistad, puede convertir cualquier cosa en flores y sus lágrimas vuelven buenos a los villanos. Suena que es para chicas. ¿Por qué es para chicas? Y para chicos. Estrella Azul es para todos. ¿Quién quiere palomitas? Tengo de caramelo y sabor a pizza. Zank, ¿qué estás haciendo? No trabajas aquí. Todavía no, pero Ángela no es la única que quiere incorporarse al cine hoy. Si hago bien las cosas, podría servirle bocados a las estrellas. Silencio, chicos. El director hará un anuncio. Gracias a todas por venir. La película de Estrella Azul estará llena de grandes sorpresas. ¿Sorpresas? ¡Lo sabía! Y la sorpresa más emocionante es que Estrella Azul va a ser un chico. ¿Qué? Pero ninguna aquí es un chico. Buen punto, chicas. Se pueden ir a casa porque ninguna de ustedes jamás será Estrella Azul. Pero eso no... Esto es ridículo. ¿Cómo pudieron? Sí, en serio. Una Estrella Azul varón no tiene sentido. De hecho, hay una tradición en las obras donde los hombres hacen papeles femeninos. En la antigua Grecia, muchas obras tenían elencos masculinos, pero gracias a la imaginación del público... Esto no es lo que quieren escuchar ahora, ¿no? O tal vez lo es. Si ese director no quiere a Ángela, quizás le guste Ángelo. Tom, enséñame a ser un hombre. Ah, ser un hombre no es fácil. Puede parecer que lo sea, pero ser un verdadero varón requiere mucho trabajo. Haré lo que haga falta. Yo tengo que recuperar mi papel. ¡Nadie hará de Estrella Azul salvo yo! Ese es un hombre. Ese es un hermano. Es un... ¿Amigo? No, espere. Con pinche. Un chico inclinaría más la cabeza. Muy bien. ¿Palomitas de desayuno, señor? ¿Ah? ¡Guau! Esto es genial. ¿Eres nuevo aquí? Sí. Es mi primer día de magia cinematográfica. Oh, si solo pudiera encontrar un actor para Estrella Azul que sea tan bueno como tú haciendo palomitas. Nadie parece tener la cruda energía masculina que un mago de la amistad necesita. ¿Tú crees que podrías? Ah, bueno. Hola. Oí que buscabas a una estrella. Bueno, aquí está. Oh, no. Soy Ángelo y sin duda soy un varón. ¡Guau! Me doy cuenta. Bueno, nene, ¿por qué crees tú que debes ser Estrella Azul? Fíjate. ¡Guau! Esa es la potencia masculina que estoy buscando. ¡Contratado! Pero... ¡Acción! ¿Qué vamos a hacer, Estrella Azul? Los secuaces de cristal ya nos alcanzan. No te preocupes, amigo. Con el poder de mi toque, puedo convertir las cosas en flores. Mira, amigo. ¡Corten! ¡Excelente trabajo! Ángelo, solo una cosa. Me parece que las flores no están funcionando. Oh, lo siento, hermano. Fui muy torpe con mis manos de varón. No, no, no eres tú. Solo siento que el nuevo Estrella Azul no haría flores. Haría... ¡Botas! ¡Trae las botas! Me gustan las botas, obviamente, como hombre. Pero, ¿por qué tenemos que cambiarlo, amigo? Porque las botas son como flores para varones. También, en lugar que tus lágrimas hagan buenos a los malos, ahora tus saludos los convierten en equipo de lucha. Pero eso va contra todo lo que Estrella Azul... Digo, ¡fantástico, hermanote! En nombre de la bondad, eres mi amiga. Ahí está mi Estrella. ¿Estás bien? No. Creí que esto me gustaría, pero no me siento como el personaje que amo. Hasta cambiaron mi lema a las papas fritas reinan. ¡Claro que sí! Pero sí, es raro que él agregue algo así. No sé, siento que algo está mal. ¿Será que soy un actor difícil? Tú conoces a Estrella Azul mejor que cualquiera. Si tú crees que algo está mal, yo te creo. Y apuesto que tiene algo que ver con ese director. ¡Demasiado lindo! ¡Muy artístico! No, no. Sí. ¡Sí! Mejor film afuera de foco. ¿Eh? Cuanto menos vea el público, más misterioso será todo. ¿Eh? ¿Ah? Es imposible. No hay forma de acercarnos a él. Bueno, quizás nosotros no. Señor, ¿quieres ser el primero en probar mi nuevo sabor de palomitas? ¡Enchilada picante! ¡Guau! ¿Me puedes leer la mente? ¿Palomitero? Te superaste. Eres un verdadero artista. Porque tú también lo eres. Y me encantan los cambios que le hiciste a Estrella Azul. Tan valiente, tan audaz. ¿De dónde sacas las ideas? El genio es algo difícil de explicar. O lo tienes o no. ¡Oh, vamos, director genio! Yo te admiro tanto. Como eres mi fan número uno, te lo diré. Estoy cambiando las cosas porque quiero destruir a Estrella Azul. De niño, siempre quería ver ninjas que patean. Pero mi hermana ponía Estrella Azul. Día tras día sufría con esa porquería. Pero ahora tendré mi venganza. Porque voy a hacer una película tan mala que nadie querrá ver a Popó Azul otra vez. Llevo planeando en mi diario de venganza desde que era niño. ¡Guau! Tu letra mejoró bastante. ¡Gracias! No le cuentes a nadie de esto o no volverás a hacer otra palomita en esta ciudad. Angela, ¿oíste eso? Cada palabra traidora. Oye, director. ¿Puedes venir? Tengo una idea para la escena y quiero hablarlo de hombre a hombre. Bien. Cuando vuele al Palacio de la Luna, podría llegar tragando una bebida energética de jalapeño. ¡Oh, me gusta! Solo tirando ideas. Y si cada vez que lo bebes, te tiras un gas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quisiste distraerme mientras me robaban el diario? ¡Eres un ladrón! Sí, y tú eres mentiroso. Confiamos en que harías una buena película. Pero ahora sabemos tu secreto y se lo mostraremos al mundo. Parecías un buen amigo. Pues adivina qué. No soy un amigo. Mi nombre es Angela. Y soy una chica. Debí saber que una chica querría salvar Estrella Azul. ¡Una chica como mi hermana! Lamentarás que tengo el poder de los ninjas que patean. Los ninjas que patean no tienen posibilidad contra el poder de Estrella Azul. Seguro que esto nunca pasó en la antigua Grecia. Estrella, puedes derrotar a este bobo con el poder de la amistad. En nombre de la bondad, te voy a derrotar. ¡Mi loco! ¡Cómete los pies! Seguridad, saquen a esta basura. No me detuviste. Buscaré a otro que destruya a Estrella Azul. Eso le pasa por arruinar mi niñez. Estrella Azul nunca quiso arruinar nada. Solo quería ayudar y promover la amistad. Ella fue importante para mucha gente. Tienes razón. Estrella Azul me ayudó a hacer amigas cuando me mudé a otra ciudad. Tiempos muy difíciles. Me ayudó a creer en mí misma cuando me empujó un matón una vez. Y me gustaba su robot Boom Boom. ¡No! ¡No! Estrella Azul fue el peor show que se hizo. ¡Jamás! ¡Y tú eres el peor director! ¿Qué hacen? ¡Corten! 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 ¡Venganlo! ¡No! ¡Uh! Eso es lo que llamo buen cine. Bueno, lástima que no puedo hacer la película de Estrella Azul. Sí, pero al menos evitaste que hicieran Hermano Azul. ¡Chicos! Vi las viejas cintas de Estrella Azul y de hecho son muy buenas. Mi favorita es cuando ella evita que la nave arcoíris se hunda en el mar de cristal. ¿Quieres verla conmigo? Me gustaría, pero me tengo que ir. Ángelo le prometió a unos chicos de la película que iría anoche de dardos con ellos. No puedo llegar tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!